Lleva en casi todo México. La onda tropical número 8 avanza por el centro sur y occidente del país, provocando lluvias intensas en 17 de los 32 estados, entre ellos el puerto de Veracruz, que en las últimas horas quedó bajo el agua. Estábamos trabajando, pero de repente se vino la lluvia muy fuerte y fue un caos. Tras la lluvia, las calles parecían lagunas, que los niños aprovecharon para jugar. En otros puntos donde el agua cubrió los autos, la gente de plano sacó sus lanchas y hasta competencia de clavados hubo. Varias empresas veracruzanas dejaron de laborar porque los techos no fueron suficientes. Los autos nadaban y las corrientes fueron tan fuertes que destruyeron calles, dejando algunos vehículos atrapados en grietas. Ahí un hombre falleció dentro de su auto. Y cuando se baja el nivel del agua, por así decirlo, se presentaría una persona aparentemente de sexo masculino. En el sur, en Chiapas, anoche llovió durante al menos seis horas. Varios ríos estuvieron a punto de desbordarse. Por eso una mujer perdió la vida al tratarle de ganar a la corriente con su moto. Se había inundado anteriormente, pero no a este nivel que provocó el derrumbe del puente. Y el problema es que este mal tiempo continuará. Pues por la noche se espera que otra onda tropical se acerque a la península de Yucatán, dejando más tormentas en este país. En la Ciudad de México, Jessica Sarmeño, Univisión. Gracias. 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 Gracias.